Unas plazas que se han cerrado a nivel cantonal a forma turística. Les estoy hablando que por la pandemia nos ha hecho entrar en una crisis de quiebra 36 locales divididos en 11 restaurantes, en 5 hoteles y el resto han sido negocios entre tiendas y comercios. Nosotros creo que hemos sido el primer cantono que ha podido levantar esta información financiera. El variado pasado, estamos hablando de que perdimos alrededor de 683.726 dólares por el anuncio del gobierno, tan premeditadamente Navidad y fin de año. Solo el cantón Sucre, hablando de los negocios más poderosos o más grandes del cantón. Estos 36 locales, ¿qué porcentaje representan del total de locales jurídicos en el cantón Sucre? Bueno, nosotros estamos hablando que representa un 30-40%. Entonces, realmente el impacto económico que está recibiendo el cantón Sucre es bastante fuerte. Sin embargo, esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos. Ahora, para Carnaval, la alcaldía va a reforzar esfuerzos por propagar una campaña de bioseguridad en la que la responsabilidad netamente es del turista. Nosotros tenemos un cantón tan extenso. Estamos hablando que tenemos a San Jacinto, que es uno de los balnearios más extensos de toda la provincia. Tenemos San Clemente, Punta Bikini, contamos también con Punta Bellaca, que es una playa paradisiaca. Tenemos el malecón regenerado, el Paseo de Roberto de Bahía de Caracas. Y vamos a inaugurar el primer circuito agroturístico en la parroquia de San Isidro. Es un circuito que nos va a permitir a nosotros desplazarnos por todo San Isidro con distanciamiento y con seguridad. Ya San Isidro se está preparando para recibir turistas y eso es bastante importante. ¿Se han capacitado los estadounidenses para darle a turistas lo mejor de la gastronomía típica maravilla? Más que capacitarnos en el tema de gastronomía, nos estamos capacitando en cómo servir esa gastronomía si que esto represente un riesgo. Se están redoblando los esfuerzos desde la alcaldía del Cantón Sucre con la dirección de turismo y la dirección de seguridad en poder hacer una inspección previo al feriado. Desde esta semana hasta la próxima semana vamos a hacer una inspección de protocolos de bioseguridad con la finalidad de que sea seguro para el turista acudir a nuestros balnearios.